Le mentiría, le mentiría, le mentiría, el auto le mentiría Yo soy el chaparro y estoy bonito, les gusto a las viejas de mis amigos Por eso mi nombre yo se los digo, y se vuelven locas si están conmigo Son bienes para la cosa miyo Eso mi chaparro, ay que barro antes de bajar el papá ¡Adiós, chaparro! ¿Eres todo el marido? ¿Quien se caliza? ¿Hasta donde regaló? ¿Qué le va a la molineta? ¡Eso es, eso 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 es Le dicen toro banquero porque anda muy disfrazado Él siempre queda el gante con la ropa que he comprado